Ey, eh, otra vez más, lo hacemos, dímelo yo, dímelo yey, la Y, y el dinámico, díselo. Desde que salí, soy el más buscado, su plan es crunché y hoy anda frustrado. Baby va feliz, coseché lo que he sembrado, tengo la maleta de bellas papas del lado. Desde que nací, soy el más buscado, su plan es le tronche y hoy anda frustrado. Hoy vivo feliz, coseché lo que he sembrado, tengo la maleta de bellas papas del lado. Yo cargo la maleta de la fe, o cuando me den ganas de correr. Esta vuelta me fui con José, en un sueño que vino con él. Él me dijo, vamos a meterle como de chamaco a escondido de papi. Yo le dije que si acepte ese fuego que no está, lo bota mi lápiz. Traje el flow de la mata, y no de la que esté, arrebata. Ya prendimos el motor, la arrancamos con todos los caballos, dale cabalgata. Ey, andan buscándome, día a día juzgándome, religiosos multándome. Y de afuera mirándome, están asustándose, asustándose. Pero no mando fuego ni adentro ni afuera, aquí lo hacemos de otra manera. Te amaremos de cualquier manera, en amor es que aquí se opera. Y si se hiera el gaso, la gota va al vaso y se derrama por donde quiera. Te daré mi opinión más sincera, con amor todo se recupera. Desde que salí, soy el más buscador. Sus planes de tronche y hoy andan frustrados. Hoy vivo feliz y coseché lo que he sembrado. Cargo la maleta de fe y ya pa' pa' mi lado. Desde que nací, soy el más buscador. Sus planes de tronche y hoy andan frustrados. Hoy vivo feliz y coseché lo que he sembrado. Cargo la maleta de fe y ya pa' pa' mi lado. Desde los tiempos de sila, trayendo la calma como te destila. Somando una década, haciendo la fila. Yo soy como el vino cuando se destila. Y ando con las cones siempre por encima. Siempre con la espada dentro de la mochila. Tranquilo que ya me salí de la esquina. Los malos le doy la suple, estilo John Cena. Siempre arrancando en alta. Lo que diga de mí no me afecta. Cubierto de bajo es un mantojo, pero yo no sé si tú gastas. Marabó. Tranquilo que la trilogía se lo dieron dos. Ponte pendiente el tiempo del club que lo sigue perdiendo adentro del club. Desde que salí, soy el más buscador. Sus planes de tronche y hoy andan frustrados. Hoy vivo feliz, coseche lo que he sembrado. Tengo la maleta de fe y a papa a mi lado. Desde que nací, soy el más buscador. Sus planes de tronche y hoy andan frustrados. Hoy vivo feliz, coseche lo que he sembrado. Cargo la maleta de fe y a papa a mi lado. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!